Hola muchachos, ¿qué tal? Me encuentro en Bélgica, exactamente en su capital, Bruselas. Bueno, lo que tenemos atrás es la obra o la atracción más importante de este país o de esta ciudad capital, el cual es el niño que está meando. Me da mucha risa porque estamos con un guía, hay guías gratuitos de español, ustedes van a ver porque tienen como banderas de España, y es increíble ver lo que él está explicando y dice que es el lugar más decepcionante de toda Europa. A ver, hay un gentío, graba hacia alrededor, producción, por favor. No, no, y hacia atrás, hacia todos lados, verdaderamente hay demasiada gente, y me da risa porque esto es algo que tiene el mismo tiempo que el ayuntamiento, esta atracción. Sin embargo, ni siquiera los mismos locales, si tú vas a un belga y le preguntas, mira bro, ¿por qué el niño que orina es tan importante? No lo saben, ellos no saben cómo se hizo tan famoso, lo que sí sabemos es que fue robado tres veces. Al igual que como la Mona Lisa, pero tres veces. ¿Y esta es una réplica así? Sí, 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 fue robado tres veces y de una u otra manera eso hizo que sea importante, tal cual como la Mona Lisa que fue robada. La reconstruyeron, incluso se quebró y ya la medio arreglaron, pero esta es una réplica para que no se la roben, o sea que las personas vienen a ver una réplica. Por eso es que es un poquito decepcionante, o sea, es tan parecida como a las que venden por allá en 20 euros. Pero, qué locura. O no solamente Bélgica, es el niño que orina. Vamos a descubrir más cosas. Acompáñenme a ver porque este es el lugar que más decepciona de toda Europa. ¿Qué onda muchachos? Tal cual como leyeron en el título del video, estamos en Bélgica, Bruselas, el lugar que más decepciona de toda Europa. Y no lo digo yo, lo dicen muchos de los locales, incluso de los guías que actualmente pagamos. Bélgica, para los que no saben, es cuna del chocolate belga, de los waffles y de las papas fritas. O sea, son como que lo mejor que ellos tienen. Como pueden ver, mira, hay tiendas de chocolate en cada lugar, tiendas incluso de papas fritas, donde venden papas fritas y ya. Entonces, el día de hoy vamos a estar probando todo eso, los waffles, papas fritas, el chocolate belga, y mostrarles muchas de las atracciones que tiene esta ciudad. ¿Y por qué es tan decepcionante? Y bueno, incluso cuando es decepcionante, viene mucha gente. Acabo de salir del baño, y, o sea, me acabo de encontrar esto, de verdad, lo grabé como para mostrárselo a mis amigos, pero me pareció como muy interesante. Así que se los voy a colocar. Si quieren, coloquen su teléfono en modo vertical, para que puedan ver ese clip. Esto es una joya. Es una joya, de verdad. Me da mucha risa porque esto es así. O sea, tienen como un buen sentido del humor, ¿ya ves? Lo que les estaba diciendo acerca de las escaleras, mira, aquí está. Y mira, mira, mira el baño. Mira lo que hay que hacer para ir para el baño, mira. Taca, 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 chuzo. Ya, aquí, imposible que alguien consiga ruedas. O sea, está embromado para toda la vida. O sea, no se puede. A WC, listo. Ok, ya parece que es como de tarde, tipo 6 de la tarde. Amigos, son las 12 del mediodía. Llegamos más o menos hace unos 50 minutos. Lo primero que hicimos fue comer. Está bien, queríamos desayunar. Por eso no se los grabé. Pero el desayuno ya estaba eliminado. O sea, ya después de las 11, tienes que dejar almorzar, hermano. Ya nada de desayuno. Bueno, les voy a mostrar lo que compramos. Yo pedí un American Preparé, que es como un tartar más o menos. Tiene huevo, carne cruda. Tiene unas pepitas verdes que tienen mucho sabor. No me encantó, pero tampoco me disgustó. Pero claro, no me lo terminé. Y Jacqueline pidió... Amor, ¿qué pediste tú? No sé cómo se llama ni se pronuncia, pero era como una salchicha en una salsa especial con puré de papa con vegetales. ¿Te gustó? Sí. A ella le gusta todo, a ella le gusta todo. Mira, algo interesante también, que vimos por aquí que hay tiendas, así como en toda Europa, de mirajes de cannabis, de CBD. Cabe destacar que este no es la real disque marihuana o algo así. Tiene como pequeños, 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 pequeños graditos, pequeños graditos. Este país no es conocido, o bueno, no es conocido mundialmente por sus bicicletas. Si hay demasiadas y hay bastantes personas con bicicletas, incluso ya me compré un suéter, les voy a colocar la foto por acá, en el cual, o sea, dice Bélgica y salen unas bicicletas. Está comenzando a llover, chicos. Vamos a protegernos de la lluvia. Mira, y a diferencia de París, sí he visto varias personas así como vagabundos en la calle, siempre tienen como perritos. Cabe destacar que en París vimos como dos, y han pasado muchos días, y apenas aquí tengo como una hora y ya he visto muchos más. Así que probablemente aquí haya menos. Otra cosa que es muy destacable acá de Bélgica es que al menos el centro o la parte turística es demasiado pequeña. O sea, literal, ya otra vez volvimos a la plaza principal, que era donde estábamos comiendo. También les voy a mostrar unas fotos que nos tomamos que quedaron súper divinas. Sin embargo, no se las había grabado. Vamos otra vez a grabarle para que ustedes vean un poco de los edificios y de su historia. Bélgica también es súper famosa por todo lo que es su alcohol. Así que, otra vez, si tú eres una persona que no tomas alcohol, como yo, y vienes a Bélgica pensando, no sé, porque te parece interesante, piensas que es bonito, probablemente te vayas a decepcionar, porque en cada kilómetro, en cada tiendita, lo que hay es pura cerveza. Otra cosa, eres una persona que te gustan el shopping, las compras, esto no lo sabíamos, nos impresionamos cuando lo vimos, y es que todas las tiendas de Bélgica cierran a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, amiguitos, ya está cerrado, close, se acabó. Ah, sí, mira, ahí hay una estatua bien bonita, vamos a ir para allá. Todo está cerrado, chicos. Y nosotros llegamos hoy, que es sábado, y digamos que queremos comprar algo, pero estábamos en el lado turístico, y nosotros dijimos, bueno, mañana compramos un poquito de ropa, porque está haciendo bastante frío, para tener ropa nueva, ¿no? Y ropa del lugar, ustedes saben, y al parecer no se puede, porque los domingos todo está cerrado. Lo único que está abierto otra vez, son los restaurantes, y la mayoría de los restaurantes, venden lo mismo, como comida muy típica, o sea, lo mismo, lo mismo, lo único que se salta, afuera de lo que no es belga, yo diría que es la comida árabe, y la comida italiana. Hay muchas pizzerías, y kebats, y... Oye, pero eso es un señor de verdad. Yo ya me iba a tomar una foto de ahí al lado, pero es un señor de verdad. ¡Qué risa! Ok, bueno, mira, aquí hemos llegado, chicos, que esta es la gran plaza, The Great Place. ¿The Great Place? No. Ah, Grand Place, la gran plaza, está bien, que dicen que es una de las más lindas de toda Europa, y probablemente lo sea, si es bastante linda, te puedes sacar unas fotos súper guay, súper chulas, donde sea, te colocas aquí, sale lindo, te colocas aquí, sale lindo, te colocas aquí, sale lindo, los detalles en dorado, de verdad, en la vida real, se ven preciosos, pero otra vez, lo que te digo, vienes a la gran plaza, esto es un lugar súper lindo, al cual no puedes entrar, ahorita estaba una pareja que se estaba casando, pero no es como un lugar turístico al que, vas a entrar, o me explico, este sí es un museo, bastante importante, no encontramos entradas, igual solamente vamos a estar hoy y mañana, pero bueno, está el museo, y lo demás es puras, como tabernas, restaurantes, donde su principal, producto es, el alcohol, principalmente la cerveza, mira, tenemos la catedral, en la plaza, tenemos el museo, y ya de por sí, aunque son edificios muy bonitos, todos son, chocolaterías, y cervecerías, restaurantes, pero más que todo, lo que se enfoca, es en el alcohol, porque la comida, de verdad que no está muy buena, pero igual se pasa chévere, y comer afuera de eso, como nosotros hicimos con estas vistas, es asombroso, pero ya luego tú dices, Chuso, si tú planificas un viaje, de una semana, con lo chiquito que es, luego qué haces, al menos nosotros, vamos a salir de Bruselas, vamos a salir de la capital, vamos a Brujas, le voy a colocar unos avances del video, para que vean más o menos, cómo es Brujas, y cosas interesantes, que yo creo, todavía no he ido, pero yo creo, que va a ser incluso, mucho mejor, mucho mejor que Bruselas, que es la capital, o sea, me parece más lindo, más mágico, dicen que es uno de los pueblos, más mágicos de toda Europa, entonces, bueno, mira chicos, aquí tenemos, está bien, lo que es la catedral por dentro, ahorita mismo están en una boda, pero como les digo, o sea, entramos, está lindo, una que otra foto, pero ya, ya, es que me da risa chicos, o sea, no les miento, cuando el mismo guía dijo, que es uno de los lugares, más decepcionantes de toda Europa, lo que todavía no he visto en todo esto, un McDonald's, no lo he visto, o sea, si no, no, en este centro histórico, o en esta parte que es súper turística, no lo he visto, pero como siempre, mira, un Starbucks, las empresas americanas, o esas franquicias americanas, como están en todos lados, incluso, creo que hasta adentro, o muy cerca del Louvre, que es el museo más grande del mundo, también hay video en el canal, París, es una pasada, demasiado hermoso, vayan a ver los videos de verdad, les va a encantar, mira, este fue exactamente el restaurante donde comimos, que es uno de los más famosos, bueno, la comida está rica, está ok, está muy ok, vamos a una chocolatería, es increíble, como todas las chocolaterías, aquí dicen, que desde el año 1800, no sé qué, o sea, son locales demasiado antiguos, y bueno, eso te da demasiada seguridad, vamos a entrar aquí, que frío, es tan agradable, como entrar a un lugar así, en el que esté todo muy fresco, ya nosotros probamos muchos de esos, acá les voy a colocar una foto, pero son como con sabores bien intensos, queremos probar uno, plain, como para saborear el sabor verdadero, del chocolate belga, tú sabes, así duro y puro, oh mira, y tiene al niño grinón, ¿cómo se llama él? Mannequin Peas, ah, que dato interesante, él, un día, un día al año, toma cerveza, oh, nice, oh mira, aquí te dan para probar, mira, esta es la tienda, la otra fuimos, no nos dieron para probar, mira, chocolate artista, how about it, yes, please, which is your favorite, I like milk, white, también como medio dark, pero, oh, almond, ok, I want to try that one, ok, mira, este chocolate con almendras, es de mis favoritos, oh, está rico, mira, está riquísimo, está más rico que el chocolate de Mr. Beast, lo siento, es que lo probé hace muy poco, y con eso es que lo estoy comprando, está muy rico, ¿sabes qué? es dulce, sin embargo, siento que me puedo comer, tal vez no una tableta completa, pero media tableta, o sea, es fácil comerlo, no siento que me va a empalagar tan rápido, o sea, pero hay gran variedad, chicos, o sea, literalmente, si te gusta el chocolate, sí va a ser un lugar que no te va a decepcionar para nada, ¿estás decepcionada? no, ok, pero está diciendo, ya nosotros probamos todo esto, que son como trufas, y adentro siempre tienen como frutas, pero el sabor adentro es fuerte, se los prometo, me encantaría que YouTube, en algún momento, pueda meter, aunque sea el olor que uno está sintiendo, a través de los videos, o el sabor, sería brutal, o si ustedes pagan, se imaginan, que llegue el momento, en el que se están grabando un video, puedan como darle click, pagar, y que les aparezca el chocolate, por allá, para que ustedes también puedan probarlo, sería algo asombroso, ahí está, agarren YouTube, vamos a ver cómo pueden hacer eso, como va la tecnología, no me extrañaría, que se pudiera, incluso tal vez, con un delivery, que llegue como muy rápido, lo que sea, que el YouTuber esté promocionando, sé que no estamos lejos de eso, y puede pasar, de verdad, guarden este video, guarden este espacio, para que lo vean, y otra vez, mira, muchas chocolates, esta se ve un poquito más costosa, si puedes ver, mira, el precio es hasta de 45 euros, 28 euros, por unos cuantos chocolatitos, mira, es hora de probar este, vamos a probarlo, tiene buen olor, está muy bueno, son muy buenos chocolates, o sea, de lejos, es de los más ricos que he probado, o sea, con mucho dolor en mi corazón, ni Hershey, ni sneakers, nada de eso, está muy rico, está muy superior, y es fácil de comer, es muy fácil, me gustó mucho, me gustó más que las bolitas, que son más caras, y tienen cosas por dentro, siento que son muy fuertes, los sabores, muy pocos me gustaron, incluso hay unos que tienen como ramitas, que incluso te tienes que sacar de la boca, que no se tragan, otra vez lo que le digo, bueno, por ejemplo, mira, estas, esta tienda en específico, si abre los domingos, pero de 10 a 6, ya, o sea, me pregunto, como harán las personas que trabajan aquí, nada más tendrán un día libre, tal vez, para hacer sus compras, en una hora específica, que eso también habla mucho, de la calidad de vida, de los trabajadores, de los belgas, los belgas trabajan, de 10 a la mañana, a 6 de la tarde, muchos trabajan 5 días a la semana, 6 días a la semana, cuando mucho, así que, bueno, si digamos que si están, bastante relajados, y tienen como esa calidad de vida, es como un sacrificio, o sea, trabajas poco, pero no es como que tienes la posibilidad, de comprarte un jean, un pantalón, con una camisa a las 8 de la noche, va a ser muy difícil, yo diría que imposible, porque acá respetan mucho el horario, y estos lugares, siendo tan turísticos, bueno, o al menos en París, yo he visto mucho como, hay muchos clientes, que quieren comprar, y le dicen, no, está cerrado, está cerrado, chao, es increíble, o sea, si yo soy el dueño de esa tienda, y me va a entrar ese dinero, yo no cierro todavía, ¿sabes? cierro cuando ya no vea a nadie, pero literalmente, les cierran la puerta, porque cumplen muy bien con el horario, hay muchas personas, así que, hacen sus actuaciones, chocolates, cervezas, como se han dado cuenta, y eso que nosotros, nos estamos quedando por un hotel por allá, probablemente ahorita, más adelante se los muestre, y lo que se ve alrededor del hotel, es lo mismo, restaurantes, cervezas, chocolates, alcohol, hay lugares que son solamente alcohol, incluso, entré a una farmacia ahorita, y había una Coca-Cola con whisky, me gustaría verla otra vez, y se las muestro, y si la veo por ahí, le tomo una foto, y la coloco acá, una locura, y bueno, hay muchas personas, haciendo como tours, hacen tours gratuitos, y evidentemente, después tú le das, algo a las personas, pues, y bueno, este lugar, que es uno también, de los más bonitos, acá de Bruselas, es como, digamos, el Wall Street de Bruselas, es como donde está, la bolsa de valores, aquí de Bruselas, hay también, hay muchos perritos, súper lindos, lo único, que uno quiere, como acariciarlos, acariciarlo, acariciarlo, si, el perrito, como que a veces, quiere como acariciarte, y los dueños, los halan, y bueno, así estamos muchachos, ah mira, hay otro amiguito, allí durmiendo, oh, ahí está el McDonald's, ah bueno, vamos a la galería, de quién, vamos a la galería, de St. Ubert, que hay allá, ¿cómo? ok, hay tiendas, ok, vamos allá, ah mira, tequila, souvenirs, chocolates, alcohol, es esto chicos, esto es esto, ahora, si te gusta el alcohol, la chocolate belga, debe ser locura, mira, Ligado Wig, es el más tradicional, evidentemente, mira, está solito, pero se supone, que fue creado aquí, el olor está, súper loco, huele súper rico, más adelante, vamos a probar uno, así que quédense, al final del video, pero vamos a probar este, ahorita mismo, estoy súper emocionado, por probarlo, wow, si está así solo, y es tan rico, wow, no me lo imagino, wow, qué rico es, oh, está muy rico, creo que de todas las cosas, que he hecho en Bélgica, vendría otra vez, por los waffles, que si tienen como, un cierto sirop por acá, no sé, es como si fuera miel, o vainilla, está delicioso, de verdad, no me lo imagino, Nutella o fresa, pero así solo, ya es un lujo, 3 euros, está rico, aquí nacieron, están muy buenos, quieres probarlo, bebé, pruébalo por aquí, mira, tiene como una salsita, como una mielcita, algo, está un poco caliente al principio, pero está es clara, que están buenísimos, ¿sabes en qué estaba empezando hace poco, que al menos en París, aquí en Bélgica, los baños de los restaurantes, siempre están abajo, tienes que bajar como 20 escaleras, o arriba, tienes que subir, qué pocotón de escaleras, y Europa que es tan de primer mundo, y hay tantas escaleras, o sea, como no hay facilidad para las personas, qué sé yo, en silla de ruedas, esta es la primera vez que veo una rampa, y espero que sea para las personas, disque, con silla de ruedas, o algo así, que bueno, tampoco las he visto, pero por eso, pero es que no pueden salir, o sea, si tienen ganas de orinar, ya perdieron, ya perdieron, y bueno, mira, estas son las famosas galerías de Bruselas, aquí podemos encontrar múltiples tiendas, estos son los Montes Arts, como los Montes del Arte, están lindos, nada más que los tulipanes están como muertecitos, mira, bueno, pasado mañana vamos a Amsterdam, y Amsterdam es tierra de tulipanes también, así que los podemos ver tal vez más vivos, sin embargo, el jardín está hermosísimo, además de toda esta parte de aquí, también está súper linda, que esta parte ya es más como cotidiana, o sea, esta parte también es bien turística, pero al menos ya pasan los carros, no es como tan boulevard, como donde estábamos antes, la Biblioteca Nacional de, y qué tal, qué se hace ahí, libros y cosas, es que mira la gente aquí, qué belleza, mira la diferencia, qué linda, papas fritas más ricas que me he comido en toda mi vida, bueno, las papas fritas están muy normales, verdad, no es algo del otro mundo, la cuestión, bueno, sí, son gruesas, pero la cuestión es la salsa, esta salsa de trufa, es deliciosa, pérdica, no me han decepcionado como tal, bien, mis expectativas no eran altas, no eran bajas, pero otra vez, mira, pura cerveza, cerveza, waffles, y papas fritas, eso es lo que hay aquí, uno que otro museo, hasta la obra, la obra del brother, con la manzana, y el sombrero, y no mucho más, verdad que no mucho más, o que tú piensas que hay mucho más, la verdad que no, no, no hay tanta cosa, o sea, no como París, que el chufo, tienes que verla, sí, exacto, tuve París necesitas varios días, yo ya un día ya, es que caminamos hasta más no poder, hasta el fondo, hasta arriba, hasta abajo, a la izquierda, a la derecha, y sin querer regresamos a donde empezamos, o sea, no es muy grande, igual, mañana vamos a Brujas, a este lugar que está aquí, vayan a ver ese video, los quiero mucho, la otra mitad del lado de ustedes, esto es un bar, donde lanzas hachas, vamos a ver este, eso, bravo, la otra mitad del lado de ustedes, la otra mitad del lado de ustedes, Gracias por ver el video.